Así amaneció Santa Tecla. Desde antes que salieran los rayos del sol, cientos de personas abarrotaron una vez más los principales bancos de la ciudad. Vamos a hacer una fila bien ordenadita para acá. Entre la multitud, miembros de la policía buscaban que los ciudadanos mantuvieran el distanciamiento prudente. En medio de los dedos encima, el dedo gordo. Mientras que personeros de salud sanitizaban a uno por uno, aunque la tarea por momentos parecía imposible. La cola viene aquí, da la vuelta hasta allá. O sea que para comenzar, hoy viene de acá. La misma viene el gusanito, como dice ella, pero a veces ellos mismos hacen la confusión. Hubo malestar, pero las indicaciones para este día fueron que las instituciones financieras priorizaran la atención de mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Una orden que este elemento de la Fuerza Armada hizo cumplir. Recorrió las interminables filas para garantizar que los más vulnerables no esperaran mucho. Aquí traigo los que son los de la tercera edad, los señores con discapacidad. Y los que son ya más ancianitos prácticamente. Ellos son la prioridad en este momento. Sí, ahorita son ahí la prioridad los más ancianos. Parecía que el caos reinaría de nuevo, pero los esfuerzos de las autoridades dieron resultados. En cuestión de casi una hora, se logró ordenar a todas las personas, hombres y mujeres que llegaron a esta ciudad con la esperanza de recibir los 300 dólares por parte del gobierno ante la medida de cuarentena domiciliar. Miren, para ayudar bastante, porque ya no puedo trabajar, me duele las rodillas y tengo hinchado aquí, aquí, con este camelo. Entre los beneficiados también encontramos a esta mujer. Llegó acompañada de una familiar. Sufre enfermedad pulmonar y ve como un milagro recibir la ayuda económica. Yo paso de lo que mis hijos me regalan, ya lo paso de la sala a la cama, y de la cama a la sala y de ahí al hospital. Fue una mañana agitada para muchos, pero necesaria, de acuerdo a sus palabras. Yo le pedí adiós todos esos días que me saliera, porque sí, estoy bien arrancado, más que no tengo ayuda de nadie. La mayoría de estas personas llegó desde zonas rurales y son parte del millón y medio de hogares que hasta el momento han salido seleccionados para recibir el beneficio gubernamental ante la emergencia del coronavirus. Medida que busca palear las necesidades de la población que suspendió sus actividades económicas por la cuarentena domiciliar. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.